He imaginado un montón de veces cómo pudo suceder. ¿El qué? La escena, el momento en que todo eso le pasó de pronto por la cabeza. La última noche de su vida. Parece que lo estoy viendo en el acantilado. El mar estaba muy revuelto. Los zapatos le molestaban y se los había quitado. Empezó a llover. Y fue ahí, en ese momento, cuando le vino la idea. Dar un corte de mangas al mundo entero. Desaparecer, sí, pero sin necesidad de matarse. Que los demás pensaran que había muerto. Eso no importaba. Mejor. Mucho mejor. Comió la idea hasta que empezó a amanecer. Gracias. Gracias. Cien metros más allá quedaba su coche, pero él ya no lo veía, solo tenía ojos para la pelota y el jugador delante de él, a punto de chutar la cara y cruz de su destino.